Alcaldesa Claudia López, no sé si le han contado, si se ha enterado en esa Bogotá imaginaria en la que usted vive, que los niños de varios jardines infantiles del distrito, donde acuden niños vulnerables, niños que necesitan comer, pues no han tenido proteína de carne, pollo o pescado durante esta semana. Simplemente han tenido un huevo para reemplazarlo por ello. Y entendemos que un día sea posible que tuvieran algún problema, pero toda la semana, hoy viernes, alcaldesa Claudia López, tienen es huevo por jugar con la comida de los niños. Me preocupa lo que está pasando en las protestas, que ya no son protestas, sino esto es vandalismo. Y pues esos mensajes que están enviando los vándalos a la sociedad me parece que no pueden seguir siendo. Lo que más preocupa es la actitud pasiva de la señora alcaldesa, una alcaldesa que decide gobernar por Twitter, que no sé si usted lo recuerda, pero el día, el 28 de septiembre, el día de la protesta, el día de los hechos vandálicos hacia la Catedral Primada de Bogotá, la señora alcaldesa enviándole mensajes a la policía que por qué no hacían algo, que estaban acabando con la catedral, que estaban desbordadas las feministas pro-aborto y que por qué no hacían absolutamente nada. Yo creo que esa no puede seguir siendo la actitud de Claudia López ante la seguridad de Bogotá. No puede seguir siendo que la alcaldesa prefiera proteger un grupo de personas que le hacen daño a la ciudad y a la ciudadanía. Y por eso instauré esa queja ante la Procuraduría, porque a mi modo de ver aquí hay una presunta omisión en el desarrollo de las funciones constitucionales y legales que tiene la señora alcaldesa. Ella no ha entendido que es la jefe de la policía, no le gusta, pero le toca. ¿Por qué? Porque la ley es absolutamente clara. Entonces yo veo que tristemente la clase política en Bogotá está muy callada, simplemente se queja y no hace absolutamente nada. Entonces por eso decidí interponer esta queja también como un respaldo a esa comunidad católica, a esos feligreses que están viendo vulnerados sus derechos y que no pasa absolutamente nada adicional. Pues imagínese también esto, como yo le venía diciendo, aquí no hay quien defienda la ciudad. La señora alcaldesa por siempre querer congraciarse con sus amigos, con sus grupos de protesta que la han apoyado en su carrera política, entonces no hace absolutamente nada. Y yo creo que los bogotanos no podemos seguir aceptando eso. Y esperamos que la Procuraduría realmente haga algo, haga algo porque las evidencias están. ¿Qué pasó con el ESMAD? Porque el ESMAD no intervino. Tenían todos los presupuestos que están en los protocolos para hacerlo. Que a la señora alcaldesa no le guste el ESMAD y que a este gobierno tampoco le guste el ESMAD, eso es otra cosa. Pero los protocolos hoy están vigentes. Hoy existen las reglas claras para poder hacer la intervención y no se vio por ningún lado. Entonces yo creo que aquí hay que mirar qué hacemos, también no solamente como ciudadanos, sino también desde esa curul que tengo en el Consejo de Bogotá para decir no más. Es hora de que usted tome las reglas de Bogotá y haga algo. Pues doctor Londoño, según lo que yo tengo entendido, es porque unos gestores de convivencia lograron detener esto. Pero también yo creo que esa no puede seguir siendo la estrategia. Es que un gestor de convivencia, ¿qué capacidad tiene para lograr acuerdos en medio de las marchas? ¿Qué capacidad tiene para poder parar toda esta violencia? No la tiene, la que tiene es la policía, porque han sido entrenados para esto. Entonces la alcaldesa sigue con su cuento de la convivencia, del diálogo, sí es importante, pero ya cuando se instale el control, tiene que entrar la autoridad. Aquí tiene que haber mano firme en Bogotá y no la admira lo que pasó ayer. También, entonces en medio de las protestas en la universidad pedagógica, a quemar un bus. ¿Quién hace respetar los derechos de los ciudadanos? ¿Quién hace respetar el patrimonio de los bogotanos? ¿Cuánto le costaron el año pasado las protestas a los bogotanos? Más de 30 mil millones de pesos. ¿Y de dónde sale? De la plata, de los impuestos. Entonces la señora alcaldesa sigue en campaña, la señora alcaldesa está queriendo también tener una coordinación con todo el discurso del gobierno Petro, que a mi modo de ver es muy nocivo con el tema del ESMAD, y aquí todos igual, todos se quejan, pero no hacen absolutamente nada. Pues que salieron a protestar y en la protesta decidieron quemar un bus. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué están protestando otra vez? ¿Cuál es el motivo de la protesta? ¿Qué es lo que no les está gustando? Ya tienen un gobierno que eligieron, que es el gobierno de Gustavo Petro, que incentivó todo el tema de las primeras líneas, que les va a dar educación. ¿Cuál es el tema de la protesta? Aquí se entiende que esto es protestar por protestar, y como aquí no hay controles, y como aquí no hay día, hace absolutamente nada, entonces esto hace que cada día crezca más y más y más el vandalismo, y que los bogotanos tengan que caminar por horas para poder llegar a su casa, o que simplemente tienen miedo hasta salir de la oficina, porque no saben qué les pueda pasar. Ayer también hubo vandalismo en la ciudad. Ya se nos volvió parte del paisaje, no hay nadie en la personería hoy. Quemaron un bus del CID, ahí frente a la universidad pedagógica, ante la mirada pasiva, cuando pasan estos hechos de vandalismo en la ciudad, se nos volvió pan de cada día, y esa narrativa de odio, y mentiras contra el sistema masivo de transporte en Bogotá, genera eso. Siguen sumando cifras de violencia, un evento más, un bus más quemado, otro bus, qué importa, dicen algunos. Así que yo veo a una policía maniatada, que no actúa en estos casos, porque como dice la última directiva, tienen que dejarse injuriar, calumniar, agredir, y cuando el nivel de la protesta esté alto, que no sé dónde tienen el termómetro para medirla, pues ahí sí podrán actuar. ¿Quién lo hace? Como si hubiera un solo modelo para intervenir este tipo de actuaciones. ¿Quién lo hace? ¿Qué es la otra?